Hola, yo no sé qué rollo tengo con mi cumpleaños, bueno, pero nunca lo quiero celebrar, bueno, y mi novia me lo celebra igual, así que vamos a ser completos, así que vamos a hacer la espalda. Soy un gran chef. Hola, venimos a celebrar el cumple del Cris. ¿De qué está hablando, señor? ¿De su emprendimiento? Sí. ¿Cómo se llama? Terravitral. A ver, yo soy Terravitral. Hacen mi foto. Estoy pelando tomates, ahora si ustedes buscan en Google se van a encontrar con un video de educación sexual. De ganas. No, son de pura carneta. No, de los elementos del cumpleaños. Fanta. Ay, se pongan la mierda. Churita. La fileta. Ah, qué rico. Los amigos de Andrés. Estos son los completos. Una vienesa y lo que tú queráis. Tomate, palta, churrún. Usted es un completo inepto. Le echó todas las güeyes al completo y no le echó bien esa. Ay, no, pues. Abre el pensé que va. Eh, bueno. Sebart, un hombre especial. Ah, lo piñera, ¿no? Parece que se me rompió. Ah, ¿se te rompió? Parece. A ver. Tocan la mano. No, está bien. Ah. Terravitral. Santina, Maxi. Santina, Maxi, Maxi, ¿no? ¡Ah! ¡Feliz cumpleaños! Ya estábamos multicultos. Bueno, todos estos regalos me los dio David. La Junta de Cielo. Hicimos un esfuerzo en comunidad. A ver, este está bueno. A ver. ¡Ah! Ahí es llena de espermios. ¿De espermios? Los espermios de 29 años. Sí, se lo compré, usamos. Por nuestro olí. Te va a ver. Te vi con el cejillo, ¿no? No. El frío de mi cuerpo pregunta por ti. Buenas, cabrón. ¿Cómo están? Bien. Toma, aquí está la hue... Bienvenido a Friolento. Churupay. Gracias. Gracias, cabrón. Por el toro tenía. Bueno, gracias a ti, buca. Gracias a ti por el talento. Si las miradas mataran, la tuya me hizo el amor, se ve que tú estabas por... Mira, pa' arriba. Ya pa' acá. Tírate un peo y yo te lo atajo. Acción paética. Ya. Vamos a buscar unas cervezas. Unas chelitas. ¿Sí o no? Sí. Vamos de shopping. Estamos en junio. Domingo 6 de junio. 20, 21. Nos hemos reunido. Porque superamos los 10K. Estamos a 11K de seguidor en Instagram. Algo que nos costó. Es difícil darle mezclado con la música en este país culiado. Sobre todo en esta ciudad. City Tour. Se celebra, buen. Se celebra, buen. Llegamos a la meta. Levantate, papita. Levantate, papita. Unos limones para la michelota. No, 2000. Palma de 20 verde. No, 2040. Cuando le dije la otra vez, lo ganaron. Palma de 10 de 20. Me ha que verlo. Me ha que verlo. No es el único que dice eso en todo caso. Sale Rodaje Vlog. Hoy aquí llegué. Estamos con los cabros. Aquí Guaguito compró una tortita. Para celebrar los... 11K. Vamos, seca magic. Ojalá no se desarme en la caza, buen. Es Art Attack. Art Attack. Ahí está. Eso. Buen. Está bueno. Mira yo. ¿Todo bonito? Pues sí, vas a tortita. Buen. Este Manuel va a poner bueno, buen. Buen. Ya están curados estos cabros ya. Buen. 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 Candel. En tu cara. Lo amo. Tanico. Cuando usted no ve. Cantando el corito. Que necesidad ¿A qué país vamos a viajar primero? Para que sepa la gente No sé dónde podríamos viajar Te pido que para México vamos a ir primero Sí, yo creo que sí, me gustaría ir a México Está ahí con la cámara Puede tener poca credibilidad ¿Estuviste hospitalizado cuando chico? Sí Te encanta Me guayán Hoy es un nuevo día Ustedes en los comentarios Me han llamado, Dios No lo soy ¡Jamás! Han preguntado por mi sanidad mental No voy a decir que no voy a entrar en detalles Pero sí, sí consumo Una cosita Quería contarles que uno de mis pasatiempos favoritos Es el arcade Todos los días en la mañana Unos 15, 20 minutitos Estoy en el fighter No soy seco de pala Pero... Pero me gusta jugar Pintamano los buenos Que hueá parece Que hueá parecemos Pintamano los buenos Unos 15, 20 minutos Unos 17, 20 minutos